Y el amor nunca muere. Palabra de Dios. Y a la palabra, Señor de Dios. Gracias. En aquel día, se acercaron a Jesús y a los fariseos y le preguntaron para ponerlo nuevo. Elícito aún decidió a su mujer por cualquier motivo, y él respondió. No han leído en la Escritura que el Creador en el principio nos creó hombre y mujer. Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su padre. Y se unirá a la mujer. Y los dos llegarán a ser nosotros. Así que ya no son dos, sino con nosotros. Lo que Dios ha unido, que no nos depara el amor. Palabra de Dios, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo lo haces? 50 años de vida. 50 años de sufrimiento. 50 años de felicidad. Seguramente que cuando ustedes se casaron por primera vez, cuando se juntaron, no venían con el concepto como lo hacen los jóvenes de morir. Nos casamos, nos juntamos, hasta que funcione, si no funcionan los separamos de morir. Ustedes no vinieron con eso. Ustedes vinieron y nos vamos a casar hasta que la muerte los lleven, siquiera los separan. Los lleven funcionan. Y eso es, digamos, el compromiso que se debe de una persona que se respeta a una manera que se quiera. Cuando sucede, siquiera la muerte, algo lindo, pensar que entonces el matrimonio no es simplemente un sentimiento, un sentimiento que se usa en el momento de emoción y nos unimos, no pasamos y después se acaba el sentimiento y se acaba todo. Estoy muy convencido que el matrimonio cristiano, el amor cristiano, no es un matrimonio cualquiera. Yo le llamo donación. Para que mi matrimonio me se vea y me funcione, tengo la secundaria que se llama donación, porque yo dolo mi vida para que tú seas feliz. Igualmente tú donas la mía, si a todo, para yo seas feliz. Desde ese aspecto de donación, es que funciona todo. Si tú te equivocas, si tú me molestas, si tú me fastidias, por el amor que le tengo, por haberte donado mi vida, es que yo tengo la capacidad de me donar cuando te equivocas, cuando te caes. ¿Cierto? A eso se le llama amor. Verdadero amor. Lo otro no es no. A mí me molesta tanto, porque no se me he casado con los civiles. Casarse con los civiles no es un casamiento, es un contrato. Ese es un contrato civil, ¿no? Para proteger los derechos, ¿cierto? Pero al final, si no me, no quiero que mañana me separen, me negocio y se acaban con todo el profesorado, ¿cierto? Mientras que el matrimonio religioso tiene otra información. Es donante mi vida para toda la vida, ¿cierto? Para toda la vida. Y qué hermoso que me hicieron ustedes. Según lo que hoy día les voy a hacer recordar, es el primer momento cuando ustedes se consagraron y delante de Dios, y delante de sus patrines, y al sacerdote como testigo, le decían, te amo en las muertas y en las manos, te vas con salud y enfermedad, hasta que la plata no se paga, ¿cierto? No, hasta que la muerte no se paga, ¿correcto? Con ustedes no quiero que ese problema se haya preparado. Y fíjense en qué hermoso es ustedes presentes. Porque aquí, lo que leía Irma, en una de las cartas, decía, que el amor, fíjense, no tiene límites. El amor no es vocero, no es vocero, no es vocero, no es vocero, no se aleja, ¿cierto? De la tristeza del otro, sino que lo cree mucho, perdona su límite, espera su límite, aguanta su límite, y el amor no es vocero, 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 pero yo no voy a sufrir, o mentir, tú sufres, tú sufrirías, si tú te casas por resignación, ¿no? Ahí se ve, cuando te casas por resignación, ¿por qué me quedan? Tú se me casas, ¿eh? Después de un vecino, después de un vecino, después de un vecino, así no es, así no es. Yo no me, yo no me, ya me uno a ti, no es vocero, yo me uno a lo que te amo, porque tú eres tu vida, eres mi compañero, ¿verdad? Por eso, y el Evangelio de hoy decía algo de mí, ¿qué decía? Dice, dice los tiempos, por eso el hombre abandona a su padre y a su madre, ¿cierto? Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre, y ya no son dos, sino una sola cosa, una sola vida. Y eso es lo que ha pasado en los vecinos, ya no dos, sino una vida. Y, ¿saben qué? Me alegro mucho de que yo haya sido quien va a renovar su compromiso. Porque me da la oportunidad de hablar a sus hijos, ¿cierto? Para que aprendan qué significa ser bien hasta cuando. Para que sepan sus hijos y te tengan como referencia, ¿cierto? Para su vida matrimonial, los que ya son casados, ¿verdad? Y los que no se han casado, no es que no se han casado, ¿verdad? Eso es lo correcto. Importante entender ese referente, porque ustedes van a la edad y miran cómo un padre de santo tiene 50 años y todavía tiene problemas de suerte todavía para vivir a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más para mí? La unión para mí. Y fíjese, también digo el ejemplo, porque dice aquí que el hombre no abandona a su padre y a su madre y por lo menos se va a vivir. Y ustedes, lógicamente, seguro que no comenzaron a estar bien, les comenzaron por el mismo, ¿verdad? Han empezado a hacer su casa, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? ¿Y tiene su casa o no tiene su casita? Claro. Y lo más triste es cuando los hijos y a viejos, ¿cierto? Casados y los viejos se van despacio, eso es lo más importante. Y espero que se nos pase con las familias diferentes. Correcto. No sean papá, papá, ni mamá, ni mamá, ni mamá. Los hijos, cuando se casan, casan quienes vayan a vivir por ahí, son los tiempos. Los hijos y que aprendan a vivir, también es una referencia de voluntad y de fuerza. A los hijos nunca se les deja de enseñar hasta el día que no se muere, ¿verdad? Y un papá y una mamá nunca dejan de ser papá y nunca dejan de ser papá hasta el día que un hombre muere, ¿verdad? Ese es el sentido de ustedes y hoy entonces me lleva a decir que vale la pena unirse mediante la mano de Dios. Porque cuando creemos en Dios, Dios nunca nos abandona. Cuando tenemos a Dios como testigo es importante, porque Él siempre lo contendrá y con su poder siempre lo contendrá, ¿verdad? Por eso siempre he dicho que la teología del amor, la teología del amor no es que existe el papá, o el esposo, o el esposo, ahí, esa es la teología del amor. Máximo y te lo goce es definitivamente por el amor de Dios a reparar su matrimonio. Entonces, vamos a comenzar con el reloj. Vamos. 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 Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito tu dono de ti, fruto de la tierra y venta bajo y con soporte, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. oremos de bien goce señores acoge señores que te presentamos en acción de gracias por nuestro hermano Máximo Teodosia que durante tantos años han venido juntos en fidelidad y amor sincero y piden de tu generosidad todos los bienes de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y nos levantemos el corazón gracias al Señor nuestro Dios verdad Señor injusto y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Dios poderoso y eterno porque la pasión salvadora de tu Hijo que el universo aprende a proclamar todas las veces y con la fuerza inefable de tu luz se hace patente el juicio del mundo y el poder de tu civilidad por eso Señor nosotros llenos de alegría que acabamos y empezamos a la fuerza en la fuerza en el mundo de tu esfuerzo y perdamos de tu esfuerzo y perdamos y en todo lugar y en todo lugar y en todo lugar Oh, santo, oh, santo, bendito es el Señor, en nombre del Señor. Santo, Él es el verdadero, fuente de toda la santidad. Santifica estos hombres con la exclusión de tu Espíritu. De manera desea para nosotros, cuerpo y sangre del Espíritu Santo y nuestro Señor. El cual, estuvo a ser entregado a su oración voluntariamente presentada a los bandas. Dándote gracias, compartió y lo dio a su discípulo, dice el Señor. Del mismo modo, acabada la seda, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y enverta, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, Dios mío». Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Agradecemos tu cuerpo, salvado, por la resurrección de tu creencia, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos tu espalda de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque a nuestros antiguos desacienden tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, hombre y la humildad, cuando trabajamos tu cuerpo en la sangre de Dios. Acuérdate Dios de tu iglesia, excedida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro parco-rítico Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección con la verdad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que duelen y admiten de ser proteger claros, y lo que es nuestro Señor. San Ilarión, San Juan Ilazadero, San Antonio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida en carne y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él, a ti Dios Padre me contengo la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el mar, vamos ahora. Amén. 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 Hermanos, aquí Jesús es el Cordero de Dios Él es el que quita los pecados del mundo Dichosos ustedes invitados a esta cena Señor, los hijos de que entres en mi casa En una palabra tuya vamos a estar abrazada El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Si alguien desea renunciarse a cerca, los demás toman asiento. Dios, don de tu amor, llorará, don de tu Señor. Alguien en el lugar, don de tu amor, llorará. Dios, don de tu amor, llorará, don de tu amor, llorará, don de tu amor. Dios, don de tu amor, llorará, don de tu amor. Dios te bendiga, ¿ya? Todo lo mejor. Dios te bendiga y mucha fuerza, ¿ya? Bien la madrina, qué irá a pelar la madrina, una vaca, seguro. Miriam, sonríen. Miriam acá, sonríen. 3, 2, 1, sonríen. 3, 2, 1. Paradito, paradito. Al costado, al costado. Ya, ahí está. Al costado. Viene acá, sonríen. ¿Viene acá, sonríen. ¿Viene acá, sonríen. ¿Veiene acá, sonríen. 2, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Cárguenme amor! ¡Cárguenme amor! ¡Que se pate al año! ¡Hay una piso! ¡No! ¡Sí! ¡Si! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!